Buenos días, personal del Congreso del Estado, medios de comunicación, público, nos acompañan. He pedido el día de hoy el uso de la voz para hablar a favor del dictamen de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y pedir además a ustedes, diputadas y diputados, su voto a favor del mismo. En primer término, es importante precisar que el régimen de responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos debe siempre contribuir a la transparencia en los actos de gobierno y en la rendición de cuentas. Por ello, el ordenamiento que incide en el ámbito de actuación del servidor público cobra una trascendencia fundamental en nuestro Estado de Derecho. Quienes integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dictaminamos la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, orientando el marco normativo en construir figuras jurídicas mejor definidas, con el fin de dotar de mayor eficacia los procedimientos de responsabilidad administrativa que se instauren por conducto de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y los órganos de control de las entidades de la Administración Pública. Cierto es que la sociedad reclama una mayor eficiencia y honestidad en el ejercicio de los recursos de origen público. En ese sentido, es importante destacar que a través de estas reformas se regulan y extienden la responsabilidad administrativa a todas aquellas personas o servidores públicos que administren, manejen y apliquen los recursos públicos, imponiendo el deber jurídico de su eficacia y eficiente administración y aplicación a los fines legales que han sido destinados. Asimismo, se faculta a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas para afincar responsabilidades resarcitorias a los trabajadores del Estado y de los municipios, lo cual responde a la idea de que el Estado puede exigir del servidor público el pago derivado de una irregularidad en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y que cause daños o perjuicios a la hacienda pública cuando se detecten irregularidades por actos o omisiones en el manejo de recursos económicos públicos. El Estado actuará enérgicamente en contra de todo servidor público que sea parte de los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, para lo cual se aumenta hasta nueve años el plazo de la Facultad para afincar responsabilidad administrativa por parte de las autoridades en los casos de las conductas que se consideran graves en términos de esta ley. De igual manera, se incrementan las sanciones por el incumplimiento de obligaciones o por incurrir en conductas prohibidas, proponiéndose la inhabilitación a servidores públicos hasta por un periodo de veinte años. Cabe señalar que a través de estas reformas al ordenamiento legal se redefine la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa. No obstante, se respetan las garantías procedimentales a favor de los servidores públicos a quienes se les instauró un procedimiento por incurrir en actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Un tema que cobra especial importancia es el de la participación ciudadana en la vigilancia del ejercicio de los actos de gobierno, por lo cual nos hemos propuesto facilitar la presentación de quejas y denuncias por la probable comisión de actos de corrupción, además de establecer plazos para que la autoridad archive el asunto o inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa según le corresponda. En este sentido, reiteramos nuestro compromiso y gran responsabilidad. Que la sociedad constante y sienta que su participación cuenta, que efectivamente influye para que sus servidores públicos se desempeñen con honestidad, con ética y eficiencia en el desempeño de sus funciones. Compañeras diputadas y diputados, con la iniciativa de reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, consolidemos hoy la obligación de fortalecer el marco normativo que contribuya a la transparencia en los actos de gobierno y a la rendición de cuentas. Y otorguemos certidumbre a los ciudadanos guanajuatenses sobre la actuación de la Administración Pública y el apego a los principios rectores del servicio público. Dejo el dictamen a su consideración, esperando contar con la aprobación de su valioso voto. Muchas gracias.